El abeto negro permite al mismo tiempo enraizarnos más y estabilizarnos. De todos los aceites de enraizamiento, los abetos son los más efectivos ya que son especialmente útiles en momentos de crisis, conmoción o trauma. Durante dichas experiencias, la energía de una persona puede verse mermada, lo cual puede ocasionar disrupciones emocionales. Estos árboles son capaces de estabilizar la energía de una persona, ayudándole a volver hacia un estado más equilibrado y enraizado. El abeto negro ha conseguido dominar el arte de la conservación de la energía y resistencia. Los árboles de abeto negro enseñan a las personas cómo regular su energía física escuchando los ritmos y necesidades de su cuerpo. El abeto negro ayuda a establecer de qué forma podemos superar las tormentas de la vida, extrayendo fortaleza de nuestras propias raíces. Ofrece un modelo de vitalidad y longevidad a través de un modo de vida en armonía con los ciclos de estaciones de la naturaleza. El abeto también puede ayudar a las personas que se sienten sin energía a sentirse renovadas. También ayuda a aquellas que están luchando con estados de ánimo extremos para encontrar el equilibrio y la moderación. El abeto negro es un aliado a la hora de abordar el miedo, especialmente el subconsciente, así como los miedos generacionales. Todas las personas llevamos recuerdos genéticos y de ADN de nuestras antiguas generaciones. En algunos momentos, las personas las pasan mal cuando tienen que hacer frente a miedos que no se originaron con ellos. El abeto negro les ayuda a obtener claridad con respecto a los recuerdos basados en el temor y a sacarlos de la mente y el cuerpo, a fin de sentirse libres y liberar a otros en el proceso. El abeto negro puede ser usado aromático y tópico. Aromático, puedes inhalar su aroma directamente desde el frasco o en un difusor. Aplícate unas gotas en tus manos, frótalas y luego inhala. Y tópicamente, puedes aplicarlo en la parte inferior de tu espalda, en la frente o en la planta de los pies. Gracias. 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 Gracias.